Como ya hemos comentado, en el karting indoor Tenerife celebran cumpleaños de todas las edades. En esta ocasión fuimos invitados al cumpleaños de Héctor Rodríguez Barrios que junto a sus amigos se lo pasaron fenomenal. Primero le dan el carnet con sus datos de recuerdo para poder participar. Todo listo, casco y a la pista. Dimitri Rizopoulos, responsable del karting indoor Tenerife, nos da los detalles. Como ya habíamos comentado en otros reportajes, también tenemos la posibilidad de hacer eventos con cumpleaños de niños. Acabamos de grabar uno que lo hemos celebrado ahora mismo al mediodía con comida. Los niños se lo han pasado en grande. También recordarles que podemos hacer eventos de comida de empresa, cumpleaños, amigos, despedida de solteros o cualquier cosa que se les ocurra. Seguro aquí lo podemos llevar a cabo. Para poder realizar o hacer la reserva de cumpleaños, simplemente hay que llamar o venir por aquí, decidiendo la cantidad de niños. En este caso teníamos 10 niños, hemos llegado hasta 26 niños en un cumpleaños. Hay varias opciones, elegir la opción que mejor te convenga y luego hacer la reserva del día que es y venir aquí y disfrutar con los niños que se lo pasan en grande. Hay varias opciones para los cumpleaños. Es mejor pasar por aquí y ver diferentes opciones, diferentes precios, depende del tiempo de pista que vayamos a hacer. Lo pueden hacer con comida o sin comida. Bueno, lo podemos hacer a la carta, como ustedes quieran. Y luego tenemos la opción para los amigos que quieran venir a hacer una carrera, pues un entrenamiento o una carrera que son 15 vueltas a la final y 10 vueltas cronometradas. Total 25 vueltas. Para contratar con nosotros lo pueden hacer al 922-104-144. 922-104-144. O bien pasar por aquí, en el polino Costa Sur, barrio Buenos Aires, en la calle Anatolio Fuentes García número 2, Indoor Tenerife. Si te gusta la competición y si quieres quedar bien con tus amigos, celebra el cumpleaños con gasolina de la buena en el karting Indoor Tenerife. ¡Felicidades Héctor y que cumplas muchos más!